Si antes de correr, olvidar y desaparecer Antes de hablar y herir, después caer y levantar a nos ¿Por qué no caminas junto a mí? De la mano solo, sin decir Nada, solo basta estar aquí, suficiente con mirar a los No es para mí vivir así, tal vez si es para ti, ¿qué vas a decidir? Si hay de mil maneras de olvidar, de rescatarnos en tu lugar Contrarnos siempre la verdad, ¿por qué decir que no? Si hay de mil silencios que habitar, ningún secreto que ocultar No hay por qué decir que no Y sé muy bien que a veces puede más, la costumbre que la soledad A veces tanto te queda, intenta separarlos No es para mí vivir así, tal vez si es para ti, ¿qué vas a decidir? Si hay de mil maneras de olvidar, de rescatarnos en tu lugar Contrarnos siempre la verdad, ¿por qué decir que no? Si hay de mil silencios que habitar, ningún secreto que ocultar No hay por qué decir que no El amor duele sin remedio, si lo dejas ir Y no hay por qué perderlo, dejemos de mentir Está acabando el tiempo, lentamente Si hay de mil maneras de olvidar, de rescatarnos e intentar Contrarnos siempre la verdad, ¿por qué decir que no? Si hay de mil silencios que habitar, ningún secreto que ocultar No hay por qué decir que no No hay por qué decir que no